Teniendo en cuenta la fiesta que se aproxima de Nochebuena y Navidad, se han desarrollado el dispositivo de seguridad que está programado y en ese sentido se van a afectar mayor cantidad de personal policial que lo hacen de manera ordinaria durante el día y en especial en las calles céntricas aquí en nuestra ciudad, en los lugares de concentración del público, donde existen los locales bailables, se van a realizar tareas de prevención con los integrantes futuros oficiales, cadetes que han sido designados desde la ciudad de Resistencia y que están prestando servicio aquí en nuestra ciudad para que realicen tareas de prevención en el casco céntrico y también en la zona periférica se van a realizar mayor recorrida con personal de la división patrulla preventiva y el grupo motorizado de la división COM, donde se van a afectar a la totalidad del personal policial que se diagramó en la correspondiente orden de operaciones. Pasada la medianoche, en hora de la madrugada, es cuando se registran las mayores incidencias o intervención policial, donde se registran muchas veces siniestros viales, desorden de las personas que salen de los locales bailables y seguramente es el horario pico donde se va a realizar mayor concentración y prevención de la policía, se va a trabajar en conjunto también con la policía federal y gendarmería, la policía caminera va a hacer su trabajo por las rutas que atravesan aquí en nuestra zona, la ruta nacional 1695 y también por las calles 51 que son las calles periféricas y las rutas de circulación de los vehículos. Solicitamos y pedimos también el acompañamiento, como le dije anteriormente, de la ciudadanía que se involucre, todo para que se desarrolle una fiesta en paz como debe ser aquí en nuestra ciudad y en todo el país.